Ahí están, mirá, recibieron cartas, me mandaron Ah, encontraste las cartas que se hicieron Mirá boludo, está la de Martín Se habían perdido En directo Hay una de Lorena Le lee todas, a ver Ay, son las que escribió el halcón ¿Qué? ¿Qué hacían acá? Hay una para Santiago Repartidas, Lorena Lorena Gracias ¿Cartas de vuestros familiares? Martín Acaso ¡La casa de gran hermano en directo! Ahí está Hay más Sí, porque hay algunas que están en la misma Las pasaron todas juntas ¿Les llegaron cartas a los chicos? ¿Tan emocionados? No sé Familiares que les escriben Por primera vez reciben cartas Tamara Soy tu novio, el toro ¡Ah! ¡El novio de Tamara! ¿Se acordó de vos? ¡Qué guata que sos! Yo sabía Y quiero decirte que desde que estás ahí dentro Reconsideré lo nuestro Llegué a pensar en quitarme la vida Porque te extrañaba tanto Que no podías soportarlo Ya mi vida era un tormento sin igual No se me cruzaba en ningún momento por la cabeza La idea de mirar a otra mujer Qué bien, idiota Estoy de un Jaimito, dale Pero también mi manera de pensar Me cepijé un gato que encima me salió carísimo A tu hermana, a tu vieja y un travesti No me acuerdo bien el orden Pero creo que fue así Terrible la carta Horrible ¿De acuerdo? Me extrañaba No pudo De puro odio Tiré toda tu ropa por la ventana Y se la llevó a un lichera Tus cartas de amor las usé para limpiarme Ya sabemos que estamos en la casa del gran hermano La emoción en directo El salvaje salió de él, ¿sabes? El salvaje salió de él La emoción en directo Los hombres somos así A veces tenemos esa furia Qué terrible Ay ¿Qué pasa? Te agarró ¿Qué hace? Están emocionados ¿Qué hace? Se reen Quiero contarte con las palabras exactas Lo que sentimos acá en casa Sobre vos Los padres Y tu decisión de participar Podríamos decirte como dijo Soledad Silveira Que todos ustedes son un grupo de héroes Qué lindo Pero héroe era San Martín Así que elegiría otros términos Para referirme a vos y a esos chicos Estamos muy orgullosos Quizás podríamos decirte que sos sobreviviente Pero sobreviviente es un tipo que naufraga tres meses en altamar Así que eso no es lo correcto Puede que sean un verdadero ejemplo a imitar para todo el país Como dijo Maradona Pero pensándolo bien Si todos los habitantes de este país se encerraran en su casa a flanerearse con los demás Y a disfrutarse con ropa antigua Estaríamos en problemas Así que mejor digo esto Serían laburantes de entretenimiento Ya que tiene un éxito impresionamos Está entreteniendo la gente Pero al decir laburantes pienso en toda esa gente que se levanta a las tres de la mañana Para ir a levantar bolsas al puerto Y no cabe tampoco esa definición ¿Cuál es? Sinceramente luego de liberar y discutir con tu padre Llegamos a la conclusión de que son unos vagos de mierda Que se levantan las pelotas las 24 horas Así que decidimos mudarnos de barrio para no soportar la vergüenza De que los vecinos nos señalan ahí con el dedo Desde que pozo en la madera Firmado papá ¿Qué dijo al final? Desde que pozo en la madera Terrible Terrible la emoción en directo Los faltaron los padres ¿Viste que bien que lees? Se lo puto La casa